Hoy hacemos un nuevo acto de lo que es el programa Mi Casa. En este caso estamos regularizando 8 terrenos que el IAPB hace más de un año empezamos las gestiones por pedido del Intendente para transferirlos al municipio de diferentes barrios de la ciudad y estamos hoy entregando las actas de adjudicación de cada familia que está ocupando esos terrenos. ¿De qué barrios corresponden? Hay del barrio La Madrid, Don Jorge, Juan XXIII, Monserroch, La Colina y La Bianca. Espero no olvidarme de ninguno, solo no Juan. ¿Cuánto es el proceso que se lleva para hoy poder estar entregando a estas familias su título? Bueno, el relevamiento, o sea, el proceso fue el siguiente, se pidió la transferencia de estos terrenos al IAPB, después se trabajó con el Consejo Deliberante, que el Consejo Deliberante aprobó la donación del IAPB al municipio y después lo que hicimos fue un relevamiento con el instituto de las familias que existían. Estamos trabajando hace mucho tiempo, el relevamiento en sí desde el año pasado, o sea, más o menos de septiembre, octubre, porque se visita familia por familia, barrio por barrio, trabajando con los referentes, juntando la documentación para poder tener un acta de adjudicación. O sea que es un trabajo que lleva su tiempo de ejecución. ¿Un año, dos años, es decir, todo este proceso? Y sí, hace un año y medio que estamos trabajando. ¿Se han encontrado con terrenos que han sido privados con todo el proceso de expropiación también a la provincia? ¿Se han encontrado con estos casos? No, en este caso son terrenos que eran del IAPB, que ya estaban ocupados por familias, que se los transfirió al municipio. ¿Y cuánto es el total? Son 500 familias las beneficiarias. Estoy muy contento porque es una entrega importante que hace tiempo se venía gestionando desde el ente de tierra y vivienda municipal, que una de sus funciones principales es la regularización dominial. Y bueno, en este caso estamos hablando de 8 terrenos importantes, de 6 barrios de la ciudad de Concordia, son 500 actas de adjudicación. Y bueno, también era la importancia no solamente es la entrega del acta de adjudicación, sino es concientizar a cada uno de los futuros propietarios lo importante que es para el funcionamiento de este sistema el pago de la cuota, no solamente para que ellos tengan el título de propiedad el día de mañana, sino también para que con esa cuota el Instituto de Vivienda siga comprando tierra y dándole posibilidad a muchas familias que tengan su lote. Lo importante también es ir avanzando en lo que es el déficit habitacional que tiene la ciudad de Concordia, que vaya mermando, es decir, no solamente porque con esta cuota se compra tierra, también tenemos un programa de autoconstrucción que está vinculado con esto, porque en el programa de autoconstrucción que nosotros lanzamos para mil viviendas, como se están haciendo en el barrio El Tero, se va a empezar en el barrio Chamarada, en Carretera de la Cruz y muchos barrios más, para acceder a ese programa que está con la cuota al día del terreno. Muchísimas gracias. Gracias.